Tú tienes que construir tu página web de venta y él le tiene que responder las tres siguientes preguntas. ¿Qué tu empresa vende? ¿Para quién ella vende? ¿Y por qué el cliente potencial debe elegir tu empresa y no la competencia? Tienes que responder esas tres preguntas. Esas tres preguntas tienen que ser respondidas porque son esenciales para que tu cliente potencial te elijas.